¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del Cañal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales nombrados como ¿Qué? Salió mal, ¿sí? Donde saben que reviso películas malas o clásicos también que tan malos resultan ser buenos o en este caso películas recién estrenadas como esta que se llama The All Guard o ¿Cómo se llama aquí en mi rancho? La vieja mula, ¿no es cierto? La vieja guardia. Película que estrenó Netflix hace que tan solo un par de días y que es fue un proyecto que nadie aceptó güey, nadie, 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 todo el mundo lo rechazó para ser producido por esta compañía de Skydance, se llama Skydance, creo que sí. Y nadie la quiso agarrar, evidentemente porque estaba llena de clichés y malísima, pero el señor Netflix que agarra cualquier cosa y cualquier proyecto pinche dice pues yo lo hago con tal de que la gente se lo chingue y tengamos contenido y agarraron este proyecto que lo único, lo único que brilla es Charlize Theron, cabrón, porque todo lo demás es una trama súper clichés, súper pinche, llena de malas coreografías y malas actuaciones. Eso sí, mi Charlize Theron brilla muchísimo porque entre tanto pinche y mugre, pues ella es lo mejor, definitivamente. Pero bueno, no se podía salvar de ser revisada en esta sección con el estilo que ustedes conocen, cómico, divertido, analítico, evidentemente para nada serio, recuérdamos el chingón, sí hemos dicho, de la sección, sí, para gustos, dos colores, y a cada quien al final, pues sus pinches gustos, eso es definitivo, así que, bueno, comencemosle pues con este especial, cómo no, sí. Como sabrán, esta película pues tiene relativamente poco que estrenó, en la plataforma de Netflix está servicio de streaming, color rojo, chingoncísimo, que la verdad le está yendo muy mal a este servicio porque se está quedando sin contenido ahora que Disney ya ya lanzó su propia plataforma, Disney Plus, HBO sacó HBO Match, entonces ya no tiene tanto contenido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comprar nuevos proyectos. El gran problema es que lo que ha estado comprando son cosas muy, muy pinches, entre ellas este proyecto, que lo único que me gusta es Charlize Theron, cabrón, pero la producción, la calidad y todo, es como si vieras una película de Paul W. Sanderson, cabrón, de Razzie and Evil, con Mila Jovovich, cabrón. Es lo mismo, si hubieran puesto a Mila en el papel que tiene esta Charlize, era la misma chingadera, eh. La misma chingadera. Pareciera que fue una película hecha para Mila Jovovich. Y bueno, en esta parte siempre doy mis comentarios, sin spoilers, mi recomendación básica, sin más ni más, sin spoilear la trama. Y, ¿qué puedo decir? Que lo mejor es Charlize Theron, definitivamente. Deja mucho que desear las coreografías, que son muy simplonas y están todas borrosas. La idea de la historia, sin spoilear absolutamente nada, no está tan mal. El problema es que llega a puntos que son súper mega clichés, ¿no? Y es súper ridícula y súper mega predecible, ¿no? No hay sorpresa alguna. Y eso es como de, ah, bueno. A esas alturas no se siente nada original ni nada sobresaliente, pero bueno. Dijera, se puede salvar con los niveles de producción, ¿no? Que tenga una buena producción, pero no. La película tiene una producción muy, muy pinche, muy, muy baja. Pareciera incluso que está filmada como serie de televisión, lo cual está muy, muy culero a estas alturas de la batalla, ¿no? De la situación, pero bueno. Muy, muy mal filmada. Y el elenco, qué pésimo elenco, como dije antes. La única que sale es Charlize, porque todos los demás, qué pinche mal actuaban. Parece que fueron a buscar, a ver, queremos a puro pendejo, güey, puro mal actor, para que ella brille. O sea, ninguno de los otros es buen actor. No les crees absolutamente nada de lo que están diciendo. Lo hacen terriblemente mal. Son actores de dos pinches pesos. Y la única brillante o joyita es Mila, ¿no es cierto? ¡Ah, desviada, Jovavich! No, es esta Charlize. O sea, lo demás, híjole, qué, qué culero, ¿no? Pero bueno, este, en esta temporada en la que no ha habido nada de estrenos, híjole, pues la gente la ha adorado, ¿no? Pero si este proyecto se hubiera lanzado en otra situación completamente que no fuera este tiempo, en cines incluso, hubiera sido un gran fracaso. Esto hubiera sido un mega bodrio. Claro, ahorita llegó Netflix y llegó gratis y la gente la disfruta y le ha gustado de cierta manera, pero viéndola desde el punto de vista normal, a nivel, este, de calidad, deja muchísimo que decir. Pero bueno, esa es mi reseña, este, ya cada quien decide si la ve o no. Digo, está en el servicio de streaming de Netflix, todo el mundo lo puede ver, ¿no? Si lo tienes tú, el servicio. Y la puedes disfrutar sin costo adicional. Entonces está bien, entonces la puedes ver, ¿no? Este, no te va a costar más, eso sí. No esperen mucho, pero hay gente que le ha encantado. Pues yo creo que se lo he olvidado ahora con este pedo de la pandemia, la calidad, supongo. Pero bueno, chingosísima la trama. Esa es mi reseña, este, sin spoiler, si ahora vamos a pasar a contar absolutamente toda la trama. Aquí ve esta foto. En esta foto es Mila Jovovich, cabrón. O sea, creo que el mismo equipo de las películas de Resident Evil trabajó en esto. Se ve exactamente igual a una película Resident Evil de Paul W. Sanderson, cabrón. Igualito. Pero bueno, voy a decir la historia lo más rápidamente posible, este, de la trama. Está muy, muy pinche. Así que vamos a darle una vez, pero estáis advertidos, tíos, porque tiene spoilers, evidentemente. Pero ok, estáis advertidos, spoiler alert, y bueno, comencemosle pues. Comoño, sí. La película inicia mostrándonos con el cliché de los clichés. O sea, güey, no puedes empezar con eso porque ya es un clichésazo, pero lo hicieron igual forma, les valió madres, ¿no? Inician, spoileándote el elemento más interesante de la trama, que estos no pueden morir, ¿no? Se ven tirados, ensangrentados, no puedo poner las imágenes sangrientas en el video, pero ensangrentados, ahí lastimados, como muertos, y dice, pero nosotros no podemos morir. Es decir, que todos ellos son como Wolverines. Wolverines, pero sin poderes de nada más, cabrón. Solamente se puedan recuperar, y ya. No tienen ningún poder adicional, ni superfuerza, ni superataques, ni ningún otro poder, nada. Solamente se curan y reviven, lo cual es un poder bastante inútil si no tienes otro poder que lo complemente. Entonces nomás revives, cabrón, es todo. O sea, no mueren. Pero a veces, pero según la historia de ellos, a veces mueres y ya no regresas. Chingo, muchísima trama. Pero en fin. Total, la Charlize Theron va así muy chingona, con un look de Justin Bieber, cabrón. Ja, ja. Look de lesbiana perruchona, muy chingona ella. Justin Bieber, no se cuenta. Se encuentra con un cabrón que en un principio crees que es malo. Esto es un presagio, o un... ¿cómo se le puede llamar? Un semi-easter act a la misma trama de la película. Porque en un principio crees que este güey es malo, pero resulta que es cuate de ella, ¿no? Órale pues, ¿no? Chingosísimo el spoiler. Total, llegan, te empiezan a contar que tienen el misterio de estarse ocultando, alguien le toma una foto a ella por accidente, le dice que ella se las toma mejor, borra la otra porque no quiere que haya pruebas de su existencia, ¿no? Llega con los demás compas, a los cuales pareciera que no los ha visto en mucho tiempo. Los abraza, si juegan a una cosa de un chocolate para saber qué es lo que tiene. Chingosísimo la trama. Los demás güeyes, todos actúan de la chingada. Esa es la explicación. Qué malos actores. O puede ser culpa de la directora, porque por cierto, no es director el de este proyecto, sino es una directora afroamericana. O es culpa de la directora o es culpa de los actores que son pésimos, pero se les ve tensos, no se les ve relajados, ni actuando bien. Total, les dicen que hay una nueva misión, que si la quieren aceptar, y dice ella, pues vamos a ver qué chingados es, ¿no? Total, llegan con el cabrón, que es el de la propuesta, les dice que son un montón de grupo de niñas que están soquestradas y que si nadie las ayuda, pues van a chinflar a su madre, ¿no? Charlize Theron está mula porque odia a la tierra, está enojada con el mundo, porque ha ayudado bastante durante muchos años, porque sí, como es inmortal, la tiene un chingo de años. Está hasta su madre de ayudar a la gente, pero aún así, ¿qué creen que hace? Acepta, cabrón. Total, van, les voy un chinga, ¿eh? O sea, voy rapidito. Van, ya llegan al lugar y la chingada tácticamente, la producción y filmación y todo ni lo menciono, porque la verdad está muy, muy pobre, muy, muy pinche. Pero ya llegan, ¿y qué creen? Resident Evil, esta toma, estoy seguro haberla visto en Resident Evil. Segurísimo, cabrón. Pinche. ¿Y qué creen? Pues es una trampa, cabrón, y me los balasean. Y los matan a todos. No había niñas, no había nada, era una pinche trampa. Los malosos los balasearon, que era la idea de ellos, acabar con este grupo por algún pinche motivo. ¿Pero qué creen? Nadie acaba con el grupo de Charlize porque son inmortales y se levantan del piso sangrentados y les dan en su madre a todos los demás. El gran problema es que las coreografías están borrosas. Si algo me castra de una película es que no se vean los madrazos, güey. Se ve la sangre de ellos cuando están heridos y se curan, ¿no? Pero a la hora de los combates no se ve nada. No sé si fue la idea de la grabación o la película la habrán censurado para que no fuera tan violenta, aparte de lo que era muy evidente de ver de que ellos reviven. No lo sé. Pero se ve horrible, no se ve ni madres. Eso me castra. Pasa mucho en las películas de Marvel donde no se ven los madrazos, solamente se ve como que pegan y que pelean, pero nada más. Y se me hace súper culero que no se vea nada, güey. Eso me castra, ¿no? Para mí una película pierde mucho el sentido cuando no se ven los combates, ¿no? Sobre todo cuando ya has visto proyectos como The Raid, ¿no? Donde se ve la madriza así perrona. O incluso John Wick, ¿no? Aquí deja mucho que decir. Pero en fin. Total, se dan cuenta que fue una trampa que los se ven estado filmando y fue el cabrón este que los traicionó, quien quería filmar y comprobar que realmente eran ellos y que revivían porque eso es muy importante para él. Total, han vivido muchos años, que era claro, ya lo sabemos. Han defendido muchas veces distintas situaciones este grupo, ¿no? Total, se sienten bien culeros porque los pusieron una trampa y se van todos emperrados, ¿no? Y bueno, tras esto tenemos a nuestra otra estelar, que es una chica que creen afroamericana. ¿Por qué? Porque hay que ser inclusivos. Y claro, esta chica, sin talento, por cierto, ya había trabajado con la directora de esta película en anteriores proyectos y dijo, ah, pues voy a traer a mi prima, ¿no? Pues no sé qué sea de ella, pero el chiste es que la trajo de vuelta a este proyecto. No tiene ni la más minic ni la más pizca de saber actuar. Actúa terrible. Y bueno, dice que está en Afganistán ayudando, están buscando un tipo mafioso, evidentemente. Lo encuentran y le disparan y cuando esta tipa lo está queriendo ayudar, este güey le encaja un cuchillo en el cuello, que se ve ligeramente, ¿sí? Y, pues evidentemente una herida en el cuello es letal, ya chinfla a su madre, ¿no? Y parece que murió. Sorpresa. Justo en ese momento, cuando ya van regresando en un tren, el otro grupo de los mercenarios de Charlize Theron, de Temilska, ¿cómo se llama Temilska? Creo que se llama así. Pues, ¿qué creen? Sienten la muerte y ven todo, es decir, que están conectados. Ahora resulta que cada uno de ellos está conectado con los que son inmortales. ¿Por qué? Nunca te lo explican, cabrón. Evidentemente dejan cosas para una futura secuela. O sea, tienen la ambición de hacer secuelas. Imagínate, cabrón. Total, pues ándale pues que todos sientan la conexión con ella. Ella no está muerta, evidentemente, es otra inmortal. Y, pues, chingosísima la trama. Total, todos dicen, sí, es fudanita de tal, vamos a buscarla. No, yo voy. Dice Charlize Theron, yo voy y la traigo. Chingosísima. Se lanza ella como sin nada. No tiene poderes, güey. Nomás se cura, pero se puede teletransportar para que lleguen y chinga hasta dónde está ella, güey. Yo no sé cómo le hizo. La teletransportación. ¿No? Total. A ella ya le están llamando la atención porque cualquier otro se hubiera muerto, evidentemente. Las demás amigas desconfían de ella, le tienen miedo. La reportaron y la misma, el mismo gobierno se la quiere llevar, ¿no? A otro lugar. Tenemos a Nostovillano, que es el más pinche, o sea, la película inicia interesante, la trama es interesante, pero conforme se va desarrollando, se va convirtiendo en un pinche bodrio de nivel 2 comunal. Y resulta que está este güey que es como la versión simisimilar pinche de 2 pesos de JC Eisenberg, cabrón. No nos alcanzó para JC Eisenberg, el pendejo, al más pendejo que encuentres, parecido a él. Perfecto, y me encontré a este pendejo. Mira, ¿a poco no se parece? No, pues sí, así de lejos, da el gatazo, cabrón. Sí, actúa más o menos igual, así como prepotente, pendejo, tipo Lex Luthor, cabrón. Ay, perfecto, ya tenemos al villano, cabrón. Ya lo tenemos. Terrible, cabrón. El pinche JC Eisenberg de 2 pinches pesos, ¿no? Quien es dueño de una compañía de medicinas, una internacional, que se dedica a ayudar a la gente y que está buscando cómo hacer que estos no envejezcan. Da la casualidad. O sea, la trama es descrita, pero con las nalgas, cabrón. Total, el maloso este le enseña lo que logró conseguir, de que estos güeyes sobreviven. Este güey queda inmediatamente el pinche JC Eisenberg de 2 pesos. Ve nomás la cara, que tiene cara como Muppet, cabrón. Y queda asombrado por esto y le dice, no, pues yo los quiero, tienes que capturarlos a todos, porque nos puede servir su ADN y todo para poder saber cómo no envejecer o cómo ser inmortales y la chingada, ¿no? Los quiero que me los traigas a todos, ¿no? Total, la trama continúa y los mismos militares se la quieren llevar a que le hagan experimentos a esta también, porque se dieron cuenta que sobrevivió de un ataque mortal, ¿no? Ella está muy deprimida por esto y justo en ese momento llega Charlize Theron, la ayuda a librarse de los militares y se la lleva de un chingazo a la desmaye y se la lleva, ¿no? En el camino, ya van, ¿no? La lleva a ir secuestrada a Getona. Esta se rueda, se quiere escapar y esta la dispara. Le dice, mira, tienes esta habilidad de curarte la chingada, ya no puedes estar con ellos, ven conmigo. Lo hacen para alargar la trama. Evidentemente, si le explicara todo, que sería muy sencillo, la verdad. Es decir, ¿le sabes qué? Tú eres parte de este grupo, yo soy así, bla, 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 bla. No lo explican. ¿Por qué? Porque se acaba la película en dos minutos, ¿no? Entonces lo que hacen es alargar que el personaje le cuente la historia, los detalles, para crear un conflicto entre las dos y que ella tenga este elemento de, ay, de no saber qué está pasando. Cuando se la llevan un avión, que se ve que es un avión de set todo pinche, güey. Está muy mala la película, está muy, muy pinche barata, ¿no? Y ella después, cuando se duermen, los quiere, quiere que no se la lleven. Y esta finca que el otro, güey, se muere, que no sé qué tanto. Chafa, son, está llena de clichés, pero a lo pendejo, ¿no? Le dicen ruso, que esa lo usan varias veces en la película. Le dicen ruso al piloto, hasta el muerto, ¿no? Y ella cree que lo mató, entonces ya la libera, este, y empiezan los madrazos. Dice, le dije que, le dice esta Charlize Theron, le dije que fingiera que estaba muerto en ruso. ¡Ja, ja, ja! O sea, no mames, cabrón. ¿Quién escribió esto? ¿El Primo Juancho? ¡Oiga, señor director! ¿Usted, el Primo Juancho y usted le ayudaron a dirigir este proyecto, ¿no? ¡Cállate, pandejo! Claro que sí, el Primo Juancho es que le ayudó a escribir el guión a la señora directora. Ahora no la dirigí yo, la dirigió la directora esta. Y, pues, no, copa, mi ayuda ya tiene todo el talento. No, si se nota el talento, cabrón. ¡Cállate! Y el Primo Juancho le ayudó a escribir el guión. No se nota. El guión está, híjole, lleno de clichés a más no poder para esa película de los noventas. ¡Cállate, pandejo! Le está gustando muchísimo la gente de Netflix. No, pues sí, los de Netflix se traigan cualquier cosa hoy en día. O sea, no me sorprende. ¡Cállate! Y ya, sigamos con la conversación. ¡Táime el pinche sushi! Está bien, yo se lo traigo. Total, se ponen unos madrazos, geografías borrosas. Charlize Theron se ve piruetísima. Claro, está filmada, fíjense bien en la película, tres cuartos para arriba para que no se le vea la pancita. Porque Charlize Theron en esta película de repente se le ve como una cadera muy ancha, ¿no? Entonces, toda la escena de la batalla y todo está filmado como de tres cuartos para arriba para que ella se vea. Poca madre y solo algunas escenas así abiertas, ¿no? Se ve guapísima la Charlize Theron, debo admitirlo. En la escena del combate se ve muy bien, ¿no? Que esa es la idea de que ella luzca, ¿no? Le pone una madrina y le dice, mira, ya te estás curando sola. Dime tu nombre, me llamo Ali. Ah, chingoncísimo. Dime tu nombre, sí, sí, me llamo Ali, no me acuerdo. Que la chingada, pues sí, ya no tienes familia, ya no tienes nada, ahora estás con nosotros, ¿no? Total, ya llegan a una parte en Francia donde nadie se queda, da la casualidad. Y, este, le explican todos, ¿no? De los hechos de la inmortalidad, cuánto tiempo han vivido cada quien. Y ella le pregunta, ¿cuántos años tienes tú? Dice, muchos. No te explican nunca. Es una pregunta constante dentro de la película. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ella nunca dice, pero por el tipo de nombre que te, Danistlick, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Debe ser como desde los romanos, cabrón, imagínate. Tiene un chingamadral de años, o sea, por eso dicen muchos, ¿no? Damistlick, le dice Dani, ¿no? Le dice, mejor dime Dani. Damistlick, la de Temistlick, la chingada, ¿cómo se llama? Y es viejísima. Desde Aquiles, cabrón, imagínate, ¿no? Pero no le dice, ¿no? Pero bueno, ya investigando uno se da cuenta que está viejísima, ¿no? Total, tiene una pesadilla de la noche y recuerda a otro de los inmortales. Que era la primera inmortal que conoció Andy, que era una tipa a la cual, pues, le fue de la chingada. Porque ellas eran las dos primeras y no se morían con nada. Las ahorcaron, las... Les pusieron de todo, cabrón, así, pobrecitas, ¿no? Las ahorcaron, las madrieron, casi las quemaron. Pero a esta pobre pendeja, que era la amiga de ella, la terminan encerrando en un cofre, así, del tesoro, cabrón. Y la avientan al agua, imagínate. En esa madre de acero, en el agua, se iba a estar muriendo y reviviendo constantemente. Que es a lo que ellos le temen. Pues sí, está cabrón, ¿no? Si eres inmortal y estar atrapado ahí es uno de los peores castigos, ¿no? Revivir y volver a ahogarte otra vez y así constantemente. Está cabrón. El pedo es que Andy había prometido encontrarla. Y nunca la encontró, porque nunca supieron dónde estaba. ¡Chingo! Sí, sí, mala trama. ¿Y esto por qué te lo ponen o por qué te lo cuentan? Porque lo van a utilizar. O sea, eso se llama un semidesarrollo de personajes muy pinche. Pero bueno, lo intentaron, ¿no? Total. La tipa esta, Ali, no sé cómo se llama, se quiere ir, ¿no? Y dice, la chingada, ya no quiero esto. Pues dice, chingita, pues te chingas. Y justo en ese momento, los atacan. Pero como ellos estaban afuera, no les pasa nada. Dios, en serio, no sé quién escribió este guión tan pinche. Y no sé cómo lo dijeron tan mal, pero está muy mal hecho. Ya llegan y se llevaron a los otros dos güeyes, que son pareja, ¿no? Y dejaron este con las tripas de fuera. Porque le aventaron una granada y ya le explica que se los llevaron. Los demás tipos están checando para secuestrar a los demás, porque quieren llevarse a todos. Se dan cuenta que Charlize Theron es una riata como Alice de Raz y de Neville. Y se chingó absolutamente a todos los güeyes. A todos. Lo malo es que las coreografías no son buenas, como dije antes. Está muy pinche. Hemos visto incluso mejores coreografías en Underworld, que es una saga ya muy vieja de hace muchos años, que en esta película. O sea, no son tan buenas coreografías. Eso es lo triste, ¿no? Que a pesar de que es una película del pleno 2020, las coreografías sean de dos pinches pesos. Pero bueno, chingos y matan. Total, mató a todos. Les detenó una bomba para que estos vayan y se van a un lugar secreto. Mientras los otros pendejos, pues ya los tienen ahí secuestrados y se los van a llevar a un avión a un lugar para experimentar con ellos. La tipa esta, llegan a la cueva. Y sí, tiene un montón de cosas de la vieja escuela. Es donde se escondía Charlize Theron en la baticueva, cabrón. Y ándale, pues. ¿Es un rodán? Sí, es un rodán original. Ah, no me lo conociste. Sí, sí lo conocí. O sea, te van a entender que es súper mega ultra vieja, ¿entienden? Pero sea, súper mega vieja. Total. Este, tienen planeado ir a recuperarlos, evidentemente, ¿no? Llegan los otros tipos, los llevan con el pinche Let's Looter, dos pinches pesos. O sea, hasta el güey interpreta como Let's Looter. Así, y ahí se hay en server, cabrón. Las manos, la vestimenta. Pero todo, parece que grabaron en unas oficinas del primo, ¿no? A ver, primo, préstame tu inmobiliario, ¿no? Simón, güey, pueden grabar la película. Y no hay pedo que le demos a su madre. No, no, no. Y en cabo iba a remodelar. Ya, ya está, pasó de remodelar. O sea, lo minimalista ya está, pasó de remodelar. Quiero poner otro tipo de cosas. Entonces, si le dan a su madre a mi casa, no hay pedo. Graben allí. O sea, porque se ve que es una pinche casa, cabrón. O sea, qué barato la producción de la película. Pinche, cabrón. O sea, pinche, pero pinche. Y el pinche Jesse Enserver le da unos madrados al güey para comprobar si es cierto que se cura. Sí se cura. Entonces, ya quiere experimentar con esto, si me da la madre mente. Finalmente, el güey este le dice, oye, pues yo todos los conseguí, pero no para que les partiera su madre. Ah, como chingados. No, si tú los trajiste ahora te chingas. Y yo voy a hacer con ellos los que me des mi chingada gana. Evidentemente, te dan a entender que este cabrón, pues después de todo, se vea arrepentido de entregárselos a este pendejo, ¿no? Total, Charlize Theron se da cuenta de que ya nos está curando bien. Le dieron un cochillazo en el hombro. Cuando peleó con todos los malos y va a esta escena. En esta escena está bien pinche, güey. A una farmacia. Compro un montón de cosas. Le dice, tírense un baño. No, no tengo, pero tengo una bodega. Entonces, esta tipa le dice, tengo una bodega ahí atrás, te puedo ayudar. A mí la escena me parece súper, este... ¿Cómo se le puede llamar? Forzada en el nivel sexozón. O sea, te das cuenta que las dos sienten atracción. Y me imagino que debió haber existido alguna escena homoerótica aquí. Porque esta tipa se ve súper lesbian girl. Y Charlize Theron también. Pero la han de haber quitado a favor de que la película no tuviera una clasificación que fuera en contra de los morritos. O sea, le hicieron P.J. Thirteen, ¿entiendes? Le hicieron una película de Raider R, le hicieron P.J. Thirteen. Y está la cura, la chingada. Y obvio, después tenía que haber habido una escena sexozona como tipo película de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Pero no pasó. Es que se cuenta escena de Van Damme, ¿no? Cuando lo curaban, siempre, siempre que curaba a la Van Damme, terminaba cochando con la que lo curaba. ¿A poco no? Aquí iba a pasar lo mismo, pero no pasó. Chingón, sí me atrapa. Y ponen que Charlize Theron está preocupada porque al parecer ya perdió la inmortalidad y está pronta a morir, ¿no? Total, la pinche enfermera culera que actúa tan mal, cabrón, parece de serie de CSI, güey. Experimenta con los cabrones, se da cuenta que se curan chingosísimo. Tienen comentarios pésimos de los güeyes que también actúan terriblemente mal. Qué mal filmada está, güey, la película. Y qué mal actuada, ¿no? Total, este güey de vuelta le vuelvo a decir, o sea, para que quede claro que es buena gente, ¿no? Güey, pero si ya tienes ADN, ya tienes todo, ¿para qué los quieres? Dicen, no los voy a liberar el pinche CSI de dos pesos. No los voy a liberar para que mis demás competencias los puedan obtener. Serán como ratones de laboratorio. Chingoncísima la trama. Total, llega la chingoncísima madrugada, llega la Charlize Theron que no durmió, por cierto. Y, este, se junta con la tipa esta, que también ya despertó temprano, porque tiene pesadillas. Y, bueno, se da cuenta que tiene que seguir adelante, que la familia puede estar allí. Pero, pues, es su destino, ¿no? Total, el güey este ya descubrió dónde se encuentra el mal oso. Van a emboscarlo. Ya está todo listo. Él le entrega una pistola. Y en ese momento la Ali dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo, quiero regresar con mi familia, la chingada. Charlize Theron le dice, adelante, pues, vete a la chingada. Vete a la chingada, toma mi pistola, le da la pistola y se va. Y en el camino, cuando va a deshacerse de las armas, se da cuenta que a Andy le pusieron a Charlize Theron, le pusieron una trampa, porque la pistola que traía, que le dio ella, no traía balas. ¡Wow! Chingoncísima la trama, carón. Entonces, ella sabe que es una trampa. Entonces, regresa, ¿no? Total, cuando llegan con el mal oso, sí, se pone de frente y todo. Y el tipo este, que desde un principio de la película ya no se habían dado el spoiler de que iba a ser malo, definitivamente lo es. Y la traiciona, le da un disparo y la amarra como puerco, ¿no? Dándose cuenta que no se está curando y que su amistad de tantos millones de años, güey, este güey la ha traicionado, ¿no? Chingoncísima la trama. Llega el JSA, el server de dos pinches pesos, que este cabrón también se teletransporta, cabrón. Llega a todas partes rapidísimo y se llevan a todos amarrados como puercos, ¿no? Total, ya los llegan, les cuentan a los demás que este güey los traicionó, igual los van a experimentar con ellos y a esta Charlisteron la curan por el balazo que le dieron en el pinche estómago, ¿no? Chingoncísima. Llega Lali, o Adi, o no, como los chingados se llame esta tipa. Y ya amenaza a este güey, le demuestra todo lo que han hecho ellos, le dice que está arrepentido, que quiere liberarlos, y ella termina aceptando la ayuda de este güey para ir a liberar a los otros güeyes, ¿no? Chingoncísima la trama. O sea, esta tipa, la afroamericana, termina siendo la heroína de la película. ¡Qué porquería! Total, ya llegan al lugar rapidísimo también. Le quiere ayudar, él le dice, no, yo soy la que aguanta las balas y la chingada, así que no te preocupes, ¿no? Ahí voy yo. Total, ya va, la disparan en un principio, parece que está muerta, se hace pendeja, se levanta y balacea a todos. Y los demás llegan y se encuentran, Jesse Ainserman y se dan cuenta que es otra que también es inmortal. Entonces, la quieren atrapar, ¿no? Esta llega y libera a todos los demás, a Charlize Theron y a todos. Le dice que aunque ya no sea así inmortal, tú me hiciste una promesa. Y Charlize Theron se levanta, dispara. O sea, amarrada a Charlize Theron. Están ensangrentada, herida de muerte y aún así disparan, poca madre. Están bien chafas los efectos, güey. ¡Bien chafas! ¡Ay, Dios! Pero bueno. Total, deciden liberarse todos e ir a acabar con Jesse Ainserman de dos pesos, güey. Porque se llama, se llama Merrick, ya me acordé del güey. Merrick Con. ¡Merrick Con! Con ese Merrick Con. Con el Merrick Con de J6 sobre dos pesos para acabar con él. Porque si no, siempre los va a estar buscando. O sea, esto es un cliché del cliché del pinche cliché, cabrón. Total, ahí van, ¿no? Hacen unas coreografías ahí pinches. Les explota una bomba. Y luego es la Charlize Theron agarra un hacha. Le dan su madre. Coreografías pinches. Mal filmadas. Imagen quemada. Se ven los dobles. Híjole. No está muy bien hecha, pero bueno. Creo que, imagínate. Qué triste es que esto es como casi lo mejor del año. Imagínate, cabrón. Imagínate, cabrón. Pero bueno. Total, les dan su madre a todos. Y descubren que Merrick está en la parte más alta del libro. Así como jefe de Super Nintendo, ¿no? Entonces, Dan dice, vamos a aplicarla. Vamos a acabar con el cabrón. Ya llegan. Le dice, ya que no importa que yo me muera. Pues tú serás la siguiente generación. O sea, esto es demasiado progresista. Demasiado inclusivo, ¿no? Se muere. Te da a entender que se moriría la blanca. Y la siguiente en el poderío es la chica afroamericana, ¿no? O sea, hay que ser inclusivos. ¡A huevo, cabrón! ¿No? Total. Llega el Merrick, cabrón. Y amenaza con matar a Charlize Theron. Porque él ya sabe que ya no es inmortal. Y le aplica en el truco del ruso que vimos en el avión, ¿no? Le dice, ¿crees que sepa ruso? No lo creo. Entonces, finge que le dispara a Charlize Theron. Y Charlize Theron lo esquiva. Y le termina encajando el hacha. Y la tipa esta, la afroamericana, se la avienta desde la ventana y se avientan hasta caer en un carro, ¿no? El efecto está más chafa que el gráfico de Neo Geo cuando se aventaba Giz Hardware en Fatal 41, cabrón. Se ve bien pinche chava. El pantallazo verde, chafísima, güey. Y cuando caen, o sea, cae algún bulto que ni siquiera se ve en frame, güey. Y se nota la implosión. O sea, desde dentro del carro quisieron que la camioneta implotara para que pareciera que había caído alguien adentro, ¿no? O sea, es una técnica que se hace hoy en día en Hollywood. Pero les quedó de la chingada, cabrón. Pésimos efectos de dos pesos, cabrón. Pero bueno. Total, ya chingoso más del malo. Ya se recuperó a la otra tipa porque como también es inmortal se curó. Ya se van todos felices como familia de los inmortales. Inmortales de family, cabrón, ¿no? Chingosísima la trama, ¿no? Total, ya acabaron con el mal oso de la película. Este güey se siente arrepentido, pero ya ni modo. Esta tipa le cuenta que ella va a fingir que murió en el combate para no afectar a su familia. Y así ellos pueden vivir su vida feliz. Chingosísima la trama. Llega Dani y le dice, bueno, Charly Sterling, le dice, ¿sabes qué, güey? Nadie te quiere en el grupo, te damos a auxiliar. Sorry, a auxiliar, perdón. Sorry, pero ya no formas parte del grupo por la traición que nos hiciste. Chingosísima la trama. Entonces el güey, todos se van. Y le dejan al pobre pendejo solo, así como pendejo, cabrón. Chingosísima la trama. Dios, qué mala es y qué cliché es esto, ¿eh? Y mal filmado. ¿Ven a ocasiones que qué mal filmada está esta madre, cabrón? Ay, cabrón, no mames. Total, estos van y buscan al güey este que los había traicionado, que sabe toda la historia de ellos. Y ahora esta Charly Sterling me lo amenaza para que encubra todo lo que ellos vayan haciendo a futuro. Y que este güey les busque objetivos en los que ellos puedan ayudar, ¿no? Y el güey termina evidentemente aceptando. ¿Por qué? Porque no tiene de otra, cabrón, ¿no? Chingosísima la trama. Dicen, entonces estamos listos para comenzar a trabajar. O sea, el final más pinche cliché de la vida, güey. Clichés poco, cabrón. Clichés poco. Qué mamá de final. Y ya estamos listos. O sea, dejando saga abierta. O sea, no, no, no. No, mames. Resident Evil, cabrón. Resident Evil. Y bueno, así termina esta chingación de la película. Pero tiene escena post crédito, señores, ¿sí? Como ya todo tiene escena post crédito. Tiene escena post crédito donde se ve el tipo exiliado, todo pedo, que va llegando a su casa. Y de repente nota que la puerta está abierta. Y dice, ah, cabrón, está abierto. Yo deje cerrado, cabrón. ¿Qué sucede? Y está una tipa tomando agua. Y es ni más ni menos que la china, que era la pareja, la primera compañera, la que estaba de esta madre ahogada. Es ella, cabrón. Logró salir. Alguien la rescató. Y ahora está encabronadísima. Ya toma esta agua, miren. Porque viene del agua y toma agua. Está encabronadísima. Y buscó al exiliado para poder buscar venganza ante el otro grupo. Chingoncísima la trama. Y así nos dejan, así como en el cliffhanger, se le llama esto. La escena post crédito es emocionante para una secuela. Se le llama cliffhanger. Nos dejan el chingoncísima cliffhanger para la secuela. Y de esa manera termina la chingoncísima película. ¡Culia! ¡Qué Dios! ¡Qué pinche bodrio, cabrón! Yo pensé que iba a estar... No, bueno, la verdad no esperaba nada. Así que aquí eras tus fadas esperando muchísimo. La verdad, no. Desde que vi los anuncios dije... Híjole, ojalá esté buena. Dije ojalá, pero no se cumplió. Lo mejor de la película Charlize Theron está guapérrima. Ya se le notan los años. Porque bueno, Charlize Theron ya no es una chamacuela. Ya se le notan los añitos. Pero va bien con el personaje que se supone que también no es muy joven. Entonces está bien. Ella es la que más brilla, la que más me gusta. Es la única actriz de renombre en todo el grupo. Es la única conocida, ¿no? Y algunas de las coreografías son interesantes. Donde se ve un poco de la cara de Charlize. El resto son dobles. Pero un gran problema sí es que se ven muy, muy borrosas. Está muy mal filmada la película. Muy, muy mal filmada. Parece filmación de serie de televisión. Cuando debería estar filmada en el concepto de cine. Pero bueno, eso es culpa de la directora. Pero bueno, lo que más luce e importa y sobresale la película. Charlize Theron. Si eres fan de Charlize Theron. Pues la película te va a encantar. Si no, no te va a gustar definitivamente. Porque bueno, lo que brilla es ella. No hay nada más dentro de la película. El resto del elenco. Híjole, todos son terribles, cabrón. Todos. Todos son pésimos actores. X sin talento. Sin nada de carisma. Ellos dicen comentarios. ¿No les crees nada? Diz que el otro finge como tener un chingo de años y sentirse el viejo. Pero qué mal lo hace. La tipa nueva, la afroamericana. Que es la coestelar de este proyecto. Qué culeramente mal lo hace. Muy mal actuado. Muy, se ve súper falso. No es nada convincente. Y la única que dije, como dije antes, que sobresale en este aspecto es Charlize Theron. Lo cual hace que la película disminuya en calidad. No, porque si no está al nivel los demás personajes, se siente muy, muy culera la película. Y eso es lo que le pasa, ¿no? Está rodeada de un grupo de idiotas, ¿no? Charlize Theron, pero bueno. Terrible. Pésimos actores, ¿no? Y la actriz de la coestrella esta, que debería brillar, debería ser un talento, debería demostrar calidad, no lo hace. Actúa muy mal, muy chafa como serie de televisión. Una cosa es ser actriz de televisión, una cosa es ser actriz de cine. La experiencia es definitiva. No tiene experiencia esta mujer. Había hecho, creo que dos películas pinches. Y el papel le quedó muy, muy grande. Necesitaban una actriz que tuviera mucho más potencial y esta no lo tiene. Pero bueno, terrible. Definitivamente. Y la directora, pues también no tiene experiencia en este tipo de películas. Solo ha hecho puras producciones románticas. Y le dan este film de acción y le queda grande. Definitivamente. No sabe filmarlo. Todo está como en cámara, en mano. Esas cámaras que se mueven. La calidad no es la correcta. Las imágenes están quemadas. Se nota que no tiene mucha experiencia en el concepto de acción, ¿no? Se nota muchísimo. Y se nota que metió su cuatacha esta al proyecto, ¿no? No, terrible. Terrible. Pero bueno. Todo por... Tenemos que ser mucho más... ¿Cómo se le llama? Progresistas y mucho más... Este... Tener muchas más personas afroamericanas dentro del proyecto. Por eso pusieron esta directora. Híjole, pero... No... Yo no soy de la idea de nomás meter directores de este tipo por la cuota. Sino porque tengan o sepan manejar el proyecto. En este caso se nota que... Dejó mucho que desear en el proyecto, ¿no? Pero bueno. En conclusión. Lo que salió mal aquí, ¿qué fue? Pues absolutamente... Absolutamente... ¡Todo! ¡Oh, sí! Bueno, lo único que no salió mal es Charlize Theron. Que es lo único que sobresale. ¿Por qué crees que ella sale en el póster como principal? Y todo lo que anunciaron es Charlize Theron. Porque sin Charlize Theron, esto sería un pinche mega ultra bodrio. Que lo sigue siendo aún que esté Charlize Theron. Pero le ayuda a salir un poco. Sobresalir un poquito. ¿No? Porque en sí el proyecto es una película cliché. De acción pinche. Mal filmada. Y con pésimas actuaciones. ¿Pero por qué sobresale? Porque está Charlize Theron. O sea, es triste. Pero es cierto. No hay mucho producto en la actualidad. A mucha gente le ha gustado. Por lo mismo. Porque no hay producto ahorita. No hay nada. Entonces, por eso esta película ha sobresalido tanto. Pero no es que tenga tanta calidad. Sino porque estamos escasos de productos, de películas, de proyectos. Y pues cualquier porquería termina brillando. Como en el caso de esto. ¿No? Pero bueno. Por eso le dieron luz verde rápido. Porque sabían que no hay nada. Y Netflix necesitaba contenido. Y esto salió para rellenar. ¿No? Bonita chingadera. Pero bueno. Aquí termina este video, muchachos. Me gustaría saber su opinión respecto a esta chingosima película. Es probablemente que ya la hayan visto. Díganme si a ustedes les gustó. ¿Qué les pareció? A mí. Híjole. Me gusta por Charlize Theron. Como dije antes. Pero fuera de allí. Deja mucho que decir. Está basada en un cómic. Por cierto. Para los que se preguntaban. Está basada en un cómic. Ese cómic existe. De The Old Guard. Y de allí al estilo quizás medio clichesco. De la historia no tan original. Por basarse en este cómic. Muy muy probable. Pero bueno. Ustedes cuéntenme su opinión. Cuéntenme todos los chismes. Ya saben aquí en los respectivos. Comentarios. Y ya saben. Muchos. Si no están suscritos. Pues no se les va a aparecer Charlize Theron. Por debajo de la cama. Y les va a ganar las patas. Así que estén suscritos. Para que les aparezca. Así. Suscríbanse. Sí. Y tengan la campanita activada. Para que les lleguen todos los avisos. De los contenidos que suben en el canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Ya sea un videito. Reseña especial. Como en este caso. Algún informativo. ETC. Siempre hay cosas distintas. Variadas. En la mañana. Tarda o en la noche. Y para que tengas la campanita activada. Si no les llega el aviso. De igual manera. Metas al canal. Así no se pierden de nada. Y bueno. Muchas gracias por dar like. Ay. ¿Cómo estás? ¿Qué es? Tails. ¿Cómo estás? Próximamente a los muñecos de Tails. A la venta. Gracias por compartirlo. Y dar su like. Compártelo con tus primos. Vecinos. Compañeros de la estuela. Compañeros de trabajo. La familia. Los primos. Con quien sea. En su Facebook. Twitter. Whatsapp. Donde quieran. Saben que eso ayuda mucho. Así más gente. Conoce este canal. Y lo ayuda hasta crecer. Igual síganme en el Facebook. Facebook. Critics Oficial. E Instagram. También. Critics Oficial. Le van a contar siempre noticias. Avances. Regalitos. Y regalos. De pasos de premier. Disipadas. Y en el Instagram. Puro chismorra. Porque hay público pura silloteza. Así que síganme también en el Instagram. Y ahora más por último. Me falta el agradecimiento. A todos los que apoyan. Ya sea con sus donaciones en los en vivos. Con su apoyo en Paypal. Con su apoyo en Patreon. Cuesta desde 20 pesos. 49 pesos. 200 pesos. Y esto ayuda. A que este. El canal también siga existiendo. Y aparte. Pues tienes. Cositas. ¿No? Todos aparecen en esta parte final de los videos. También tienes videos exclusivos. Tienes xixinias. Tienes emoticons. Tienes rifas de códigos. Y en los en vivos. Recuerden que el nombre aparece en verde. Y eso ayuda. A que pueda leer mucho más fácil. Los comentarios que me pongan. Vengan algún día los en vivos. Son entre semana. A las 11. 12.30 de la noche. Viernes. Sábados. 12. O 12. 30 de la noche. Y domingos 9 o 10. O hasta las 11. Vengan algún día. Y cotorreamos sobre algunas cosillas. Algunas puntas y respuestas. Mientras juegan algún jueguillo nuevo de moda. Etc. Por lo cual se pone interesante. Así que caigan algún día. Para cotorreamos en vivos. Sin duda. Es interesante y divertido. Y bueno. Si ustedes quieren ayudar. Y no tienen ni un peso ni nada. No se preocupen. Siempre hay opción de ayudar. Que no les cuesta nada. Viendo este video completo. Dándole like. Ayudar a compartirlo. No lo descarguen ilegal. Véanlo en YouTube. Porque este canal vive de las vistas. Y de los comerciales que les aparecen. Sin esos comerciales. No existiría este canal. Así que muchas gracias. Por su apoyo. De ver siempre todo el contenido. En la plataforma. Pues de YouTube. Muchas gracias. Y bueno. Le agradezco a los miembros Ultra Instinto. Este mes. Al maestro Betty. Gracias. Y a Alejandra Velasco. También muchas gracias. Por ser Ultra Instinto. Muchas gracias. Y bueno. Muchas gracias. Así que terminé el videito. Me gustaría saber su opinión. Cuénteme todo el chisme. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Y bueno. ¡Suscríbete!